Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a hablar sobre algunas novedades de nuestra programación, como por ejemplo, la nueva temporada del gran bartender que llegó para quedarse. Te vamos a contar también cuál es el estreno de MTV y vamos a hablar de música local, porque se viene una súper visita al escenario de Tribus Club de Arte. Fabiana Cantilo va a estar en nuestra ciudad. Inés, ¿qué le querés decir a los chicos? Lo importante es que traten de hacer cócteles distintos, que tengan originalidad. Ya se puede disfrutar de la nueva temporada de Gran Bartender 2022. Volvió el exitoso reality de coctelería a la programación de Telefe. La nueva edición de este programa es conducido por Diego Poggi y tiene la novedad de que contará con la producción del canal y el grupo CEPAS luego de tres exitosas temporadas. Se trata de una nueva realización del concurso de coctelería que busca al mejor bartender del país. Serán ocho episodios que se pueden ver todas las semanas al término de PH Podemos Hablar. Háganos felices. Muchas gracias, querido jurado. Esta noche seis de ustedes van a participar y los otros seis van a participar en el próximo programa. No muchas personas dejaron comentarios, pero una persona dejó un comentario. Así que mensajamos a esta persona y nos llamó. MTV Latinoamérica lanzó su nueva señal llamada Catfish. Centradas en las mentiras en la red, se trata de un programa de televisión estadounidense de telerealidad realizado en formato de documental y drama. Este nuevo contenido trata sobre las verdades y las mentiras de las relaciones en línea. Además, esta señal se podrá disfrutar de manera libre y gratuita desde este mes por los servicios de streamings. Desde este canal podrá ser testigo de este programa que se especializa en investigar y desenmascarar casos de personas que se hacen pasar por otras. Fabiana Cantilo, la voz femenina, emblema del rock nacional, vuelve a Santa Fe. La cita será en Tribus Club de Arte el domingo 14 de agosto, 21 horas. Mujer empoderada, revolucionaria, si las hay, Cantilo es desde siempre. La voz femenina que supo hacerse un lugar fundamental en la historia de la música con su canto a punta de lanza, llega a Santa Fe. La música es el hilo conductor de su vida y la celebra con un repertorio variado recreando sus clásicos.